Boyacá siete días En estos días cuando la zozobra se apodera de nuestro ser Llegan una sonrisa, un verso y una canción Conciertos Boyacá siete días desde casa Los artistas de Boyacá, Colombia y el mundo Unen sus voces para que brille la luz en medio de la oscuridad Porque lo fácil lo puedes hacer Lo difícil apenas empieza Pero lo imposible, solo con Dios lo podemos lograr Conciertos Boyacá siete días desde casa Una puerta abierta a la esperanza Lindos días comunidad Nosotros somos Gabriel y Laura Chaparro Y en esta ocasión queremos sumarnos a los conciertos De Boyacá siete días en casa Queremos compartirles a través de esta canción Un mensaje de amor, de cuidado, de esperanza De resistencia, para que estemos juntos en estos tiempos Y nos cuidemos, a sus familias, a las nuestras Un abrazo fraterno y esperamos que lo disfruten Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que va de su parte De sol y de sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ah, 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 ah Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para enigerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ah, fugada de amor y razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no falta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ah, fugada de amor y razón de vivir mi vida Ah, fugada de amor Ah, fugada de amor Ah, fugada de amor Que la esperanza fue de alto Ah, fugada de amor Ah, fugada de amor Ah, fugada de amor Razón de vivir la vida Conciertos boyacá siete días desde casa Una puerta abierta a la esperanza ¡Gracias a tu grandeza! ¡Gracias a tu grandeza! ¡Gracias a tu grandeza! ¡Gracias a tu grandeza! ¡Gracias a tu grandeza!